Hoy el ritmo de los nicas tiene sabor tropical. La fiebre de los virol y el rock latino con su indiscutible exponente Carlos Santana marcó a Nicaragua en los años 60 y 70. Así inicia lo que muchos consideran la revolución musical, la época de oro en nuestro país. Como nunca antes había ocurrido, Oriente, Occidente y Managua constituyen los principales escenarios para el nacimiento de las agrupaciones, que salían de institutos, colegios, de barriadas, municipios y comarcas. Nadie más adecuado para recordar esos años que Roberto Tito Alegría, músico e investigador de grupos musicales. Actualmente dirige el programa Grandes Épocas de la Música Nacional. Aquí suenan esos temas que sacan suspiros no solo a cuarentones, sino a quienes no han llegado a esa edad. Representativo del 60 en Managua, Rockets, Music Master, Bad Boy, Hellions. Representativos de la ciudad del occidente de nuestro país, hermanos Cortés, Clar de León, Los Fermo, Los Bíter de Corinto. Si nos vamos hacia el oriente de nuestra patria, Los Rolling y Los Duros de Granada. En Rivas teníamos a Los Danger, que fue otra muy buena agrupación. En Masaya, en Masaya aparecieron las agrupaciones como Los Africans, que fue uno de los primeros grupos. Y otros llamados Los Kulders y Los Diablos Rojos, que luego se convirtieron en Los Africans. Y en otras agrupaciones como Los Signos del Zodíaco. Cada grupo tuvo su propio ícono de inspiración, y con ello marcaban su identidad y estilo. Lo que permitió gozar de excelentes intérpretes de música ácida. De guaracheros, y también incorregibles románticos. Redondo, Martes, las horas. Imagínate el gran compositor Don Roberto Cantoral, vinieron los Panzer, Ramón Castro, con el ingenio del gran maestro ya desaparecido. Ramón Castro ya fallecido, y Don Roger Obregón en la guitarra, lamentablemente también desaparecido. Pues le dieron otro toque de reloj, un reloj como un poquito más moderno, pues, porque se utilizaban guitarras eléctricas, órganos. Y le dieron a ese toque Panzer nicaragüense a reloj. Mi irremediable dolor. Los nicas no se conformaban con hacer copias o covers, sino que realizaban adaptaciones propias. Ejemplos excepcionales lo representan California Dream o Sueños de California. Over You o Por Ti ha trasladado al español. Ambos éxitos gustaban más con los Music Masters o con los Rocket en el caso de Caravana. ¿Qué con los cantantes originales? Los Rocket de Managua, del famoso Instituto Bautista, fundado por el gran maestro Ricardo Palmi Barra. Pero Nicaragua también tenía músicos que crearon sus canciones originales. Tal es el caso de los Hammer, del Sauce León, que grabaron cuatro discos 445. Entre ellos el tema Mi Gran Amor. Quienes hacían música y a pesar de vivir en el Sauce, departamento lejísimo de León, municipio del departamento de León, por supuesto, pues sí, y grabaron y entraron a la historia musical. Ahí se destaca dentro de ese grupo nuestro gran compañero de labores, don Amir Avilés, que toca las tumbadoras en Mi Gran Amor. Aunque con menos representatividad, también marcó su historia Matagalpa y Chontales. Hubieron varios grupos, no solo los juveniles de Matagalpa. No, existieron varios grupos. Y grupos que se desarrollaban en la comunidad. Y por mencionar los juveniles que fueron los más famosos. De Santo Domingo y Chontales, a propósito, Santo Domingo es el centro de Nicaragua. Santo Domingo y Chontales, donde la producción es minera. Ahí aparecieron los famosos dioses del fuego, con aquel tema La que fue mi novia, que sigue siendo hoy un éxito. Como todas las cosas en Nicaragua, siempre hay un antes y un después con el terremoto. Aquí también se cae el romanticismo y muchos grupos desaparecen. Se vino abajo todo el aspecto de los grupos, en el sentido del rock y el romanticismo, y empezó un nuevo sonido. Aquí aparece Buana Poder del Alma. O sea que los grupos tenían que andar en ese momento con instrumentos de viento. Y estaba algo que no puedo dejar de mencionar, Chepito Areas con la banda Santana. Chepito Areas de León, que había sido Oli Music, Music Master, y se fue a probar suerte en la Unión Americana y que clase suerte con Santana. En Carazo se destacaron los San Marcos 70, mejor conocidos como SM70. El tercer lugar a nivel centroamericano en ventas, según la casa dijera de esa época. Entonces vino desde Costa Rica y los invitaron a ellos a un paseo. Porque esta canción Yo Suplo Por Ti, ocupó el tercer lugar en mayor venta en ese año. Un año después del terremoto, Nicaragua tuvo el honor de recibir al gran Carlos Santana, con el orgullo pinolero del percusionista Chepito Areas, que todavía vive solo que en Estados Unidos. En la segunda parte de este especial, disfrute del requinto de Juan Ruiz, director de los Fairmont, de las cuerdas musicales de uno de los hermanos Cortés, y conozca la vida del gran maestro José Eugenio Flores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!